¿El fondo te parece bien? Sí, sí. Bien, me estás viendo bien. Perfecto. Listo. Hola a todos. Bueno, como siempre, una gran satisfacción. Es para mí un honor y un placer poder realizar una entrevista, un diálogo con Abel Di Giglio. Es mucho lo que podríamos decir de él. Ahora lo vamos a presentar. Voy a introducir la actividad. Ahora estamos en la Semana del Management en Económicas Lomas. Es la decimotercera edición. El Lomas es el acrónimo. Lomas Management Seminar. Y desde hace 13 años lo hacemos. Las primeras 12 ediciones fueron en forma presencial. Este año recurrimos a dos formatos. Un formato online y un formato on demand, donde firmamos entrevistas y luego están a disposición en el canal del email Lomas, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad. Y realmente esto es parte también de un trabajo de investigación que venimos haciendo sobre management, sobre directores generales, sobre la alta dirección. Yo después voy a dejar que Abel se presente, porque a mí me gusta siempre a cada una de las personas que entrevistamos preguntarles quién es Abel Di Giglio. Yo voy a hacer una muy breve introducción porque realmente me sale del corazón. Cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica, uno busca referentes. Y en ese momento uno de los apellidos más importantes de la industria, y estoy hablando en la década del 80, a principios de la década del 90, era Abel Di Giglio. Y realmente uno dice, bueno, quiero jugar en el equipo de él, quiero estar con él en algún momento, pero era un referente extraordinario. Y bueno, la verdad que yo soy un agradecido de haber trabajado mucho en la industria farmacéutica y tuve el honor. De trabajar con Abel, de integrar equipos con Abel, que Abel fuera mi jefe. Creo que tengo una deuda eterna con él, porque cuando uno quiere tanto a una persona, quiere lograr los mejores resultados, y a veces se dan y a veces no. Pero lo mínimo que puedo decir es, primero es una persona extraordinaria, y segundo, a mí me tocó verlo en momentos extremadamente difíciles de su ámbito profesional, porque a veces uno juega bien, o tiene buen desempeño en algunas empresas, pero me costó ver momentos dificilísimos y vi cómo Abel también lideró esos espacios. Entonces, sin lugar a dudas, Abel ya en aquel momento, y estoy hablando en el 2000, era para mí un referente extraordinario en management, en liderazgo, y obviamente en marketing de industria farmacéutica. Pero pasaron 20 años. Yo dejé la compañía para seguir mi desarrollo en otra compañía, alrededor del 2004, mitad de año, pero bueno, Abel siguió liderando la compañía, y ya hoy, yo diría que titulamos a esta entrevista una vida en marketing y liderazgo. Yo diría, Abel, te vemos si sos una persona joven, porque no importa la edad, tenés una potencia que yo no tengo, increíble lo que se diga, pero yo diría, Abel, vos creo que tenés casi cinco décadas, toda una vida de marketing y liderazgo. Así que, que te hayamos elegido para entrevistar es un poco, para mí, mi admiración, mi respeto, y si querés, un sencillo homenaje a uno de los grandes líderes, hombres de management, de alta dirección y del marketing de Argentina. Y en el mercado farmacéutico, donde hay muy buenos profesionales, la Argentina tiene unos profesionales de primera línea, y empresas argentinas de primera línea y también multinacionales, yo creo que por trayectoria, sin lugar a dudas, te lo ha dicho la industria, porque has sido elegido, pero para mí vos sos la persona que representa la industria farmacéutica de Argentina. Ni hablar todo lo que hiciste por la Asociación Argentina de Marketing Farmacéutico, la Asociación Argentina de Marketing Farmacéutico. Así que Abel, es una entrevista, pero en realidad, es un homenaje que yo quiero hacerle a Abel Diggi. Decidnos entonces, Abel Diggi. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que es un gusto poder acompañarte. Creo que ya es, me parece que la segunda vez, una vez fui presencial a dar una charla. ¿El Marketing Day? Sí. El Marketing Day, sí. Y esta es la tercera. Y bueno, esta es la tercera. Y que bueno, siempre es un privilegio saber el esfuerzo que estás haciendo para desarrollar un programa de excelencia en una universidad, digamos que, bueno, no está en la capital federal, ¿no? Pero se hablan muchas cosas buenas. De muchas otras también, ¿no? Que no están, digamos, en el ojo de la tormenta de la capital federal, pero que forman profesionales de excelencia. Así que yo te felicito porque hace muchos años que estás haciendo allí un trabajo y seguramente que has creado generaciones de personas que disfrutan del marketing, ¿no? Esta cosa que nos ha puesto Dios en el gen de nuestro cuerpo y nuestra vida y que nos permite ser felices y además ganar dinero, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Hasta lo que nos gusta. Abel, ¿quién es? Contanos. Así, yo sé que sos licenciado de Administración de la UBA y que tenés una carrera enorme, pero contanos así, en pocas palabras, Abel Dicilio. Bueno, bueno. Bueno, brevemente, mi secundaria fue una secundaria en el Diceo Naval Militar. Allí estuve cinco años internado. Cuando salí, realmente salí como todas las personas que salen de un secundario sin saber mucho qué hacer. Así que intenté derecho, intenté ciencias exactas y naturales, tres años. Y un día alguien se puso a hacer en un tablero una fórmula que yo dije, yo sería incapaz de hacerlo. Y si no tengo el sentimiento de hacerlo como esta persona, realmente voy a ser un mediocre. Así que terminé en Ciencias Económicas. Bueno, allí estuve varios años. Y realmente lo que más, yo siempre le digo a la gente que estudia en la universidad, es importante, sí, estudiar en la universidad. Pero realmente lo que llena nuestra perspectiva, nuestra prisión, y amplía muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida? Son siempre los cursos intensivos, 15 días de posgrado. Porque realmente uno, cuando empieza a hacer esas cosas, descubre que eso es lo que quisiera hacer el resto de sus días. Entonces, de pronto, la facultad tiene muchas materias, en las cuales, digamos, hay que aprobarlas, pero realmente muchas de ellas no nos apasionan. Pero siempre hay una materia que nos cautiva. Y cuando uno siente que realmente eso es así, hay que tratar de formarse y aprender y estudiar toda la vida. Porque toda la vida tenemos que estudiar y seguirnos formando. Así que, bueno, yo hice posgrados en la Universidad de Columbia, posgrados en la Universidad de Harvard, en Princeton, y muchas cosas que hice también acá en Argentina, ¿no? Me anotaba donde yo podía, que tuviera que ver con el gen de lo que a mí me gusta. Realmente que es todo lo que es liderazgo, management y marketing. Así que, bueno, comencé a trabajar, no sabiendo mucho, en Gutterman, después en una compañía que ya es muy grande, Miriam Molino, Río de la Plata. Ahí estaba en el marketing de productos de margarina, y las tortas exquisitas, y el aceite cocinero. Paso todo esto, pero no estoy haciendo ninguna publicidad. No, por favor. Y de pronto, bueno, un día mirá las cosas que tienen la vuelta a la vida. Y esto es lo que quiero compartir, porque yo sé que son muchos los estudiantes que van a escuchar este testimonio. Y uno tiene que estar siempre convencido que estás en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas para los productos en los cuales uno cree. Y en un determinado momento, estando en Molino, Río de la Plata, me pidieron que me ocupara de la línea de bebidas alcohólicas, con la cual yo, por supuesto, no tengo ningún prurito. Me gusta tomar un buen vino, Malbec sobre todo. Me gusta tomar champán y todas esas cosas. Pero realmente los productos eran irrescatables, como decimos muchas veces en marketing. Había que resucitarlo. Y Jesús hacía milagros, pero yo no tenía, no me sentía en la capacidad de resucitar productos, ¿no? Cuyas marcas no voy a mencionar, pero era toda una línea de bebidas alcohólicas. Así que yo le dije, si me demandaban a esa área, bueno, que iba a tratar de buscar un trabajo diferente. Y apareció un aviso insólito que decía, se busca gerente de producto, industria farmacéutica, sin experiencia. Yo dije, esto es para mí. Yo no me había enfermado nunca. Jugaba al rugby, tenía una salud perfecta. Digo yo, esto es para mí. Así que bueno, me presenté en la compañía de Mercia Alpidón. Me entrevistaron. Fueron entrevistas muy, muy, muy originales, ¿no? Porque así como era transgresor, que tomaban gente sin experiencia, obviamente hacían preguntas insólitas, ¿no? Cómo vender un cigarrillo apagado, por ejemplo, ¿no? Y uno tenía que describir toda su creatividad, digamos, de la actividad que podía tener que un cigarrillo estuviera apagado. Bueno, pasé las entrevistas, me tomaron y cuando me tomaron, me tomaron como gerente de producto y a los tres meses me dijeron que tenía que ser visitador médico porque era parte de la formación para llegar a ser gerente de producto. Y bueno, estuve un año como visitador médico. Éramos tres candidatos. Yo no lo sabía que había tres que competían por la posición. Pero ocurrió en un lanzamiento de un producto que en un determinado momento 14 personas de mi equipo me bombardeaban con preguntas de la segunda actividad que forma parte importante de mi vida. Y esa noche yo contesté absolutamente el 100% con mucha convicción y con autoridad porque la autoridad estaba dada por el libro sagrado. Así que cuando tuvieron que evaluar dijeron, miren, un gerente de producto es alguien que se para delante de la... personas, que tiene convicción en cómo comunicar una verdad con las ventajas y los beneficios que va a percibir aquel persona que compra ese producto. Y realmente yo recuerdo esa noche que Abel dejó sin palabras a todo el mundo con la convicción de que sabía de lo que estaba hablando y tenía respuestas para todo. Y yo creo que eso es un gerente de producto. Alguien que tiene convicción y respuesta para todas las cosas que se le pueden preguntar porque es el que mejor conoce su producto. Así que yo creo que él tiene que ir a marketing. Y ahí comenzó mi vida en el marketing. Ocho años de marketing, de planeamiento, director de marketing de Merck y bueno, un buen día decidí dejar la compañía después de 17 años para hacerme cargo de la responsabilidad de LEA. Haremos un poquito ahí porque vos en Merck hiciste una campaña que queda en la historia. Sí, sí, sí. ¿Por qué no comentás un poquito? Bueno, ahí lanzamos muchos productos. Resulta que Merck estaba siendo liderada por un hombre que incluso fue candidato a premio Nobel. Se llamaba Roy Valle, un griego de familia muy humilde que llegó a ser el CEO de la Corporación Mundial. Este hombre era un biólogo, un investigador. Y había descubierto que las enfermedades eran consecuencias de un proceso y que si uno podía inhibir el proceso, podía controlar la enfermedad. Entonces desarrolló una investigación o fomentó el desarrollo de una investigación que eran los inhibidores. Los inhibidores de la enzima convertidora, los inhibidores de la renina angiotensina, los inhibidores de la testosterona y así salieron productos como el Finasteride que cambió el mundo de la próstata, de la enfermedad prostática, de la hiperplasia prostática. Inhibidores que cambiaron cómo se trataba la hipertensión arterial, de la angiotensina, de la angiotensina 2, productos como el Alapril, drogas como los Sartan. Y también los inhibidores del colesterol, HC, coadreductasa. ¿Qué campaña esa que hiciste? Claro, gracias a esa campaña, en el año 91, presenté en la Asociación Argentina de Marketing el caso Conexión Colesterol. Y bueno, y tuve la oportunidad de ganar el primer mercurio. Claro, el colesterol era el sexto factor de riesgo. Nadie creía en el colesterol. Comíamos las mollejas, el huevo, el queso, todo sin culpa, y los asados también. Y tuvimos que crear una campaña de consistenciación. Y el primero que educamos fue al médico, que el médico no le daba importancia al colesterol. Y después a los pacientes. Me acuerdo que teníamos un micro, que íbamos a las plazas donde la gente hacía gimnasia, se llamaba colesterolbajo.com, y le tomábamos el colesterol a la gente. Poníamos el micro en los congresos médicos de cardiología, diabetes, y poníamos el micro, le pinchábamos el dedo a todos los médicos para que supieran que su colesterol estaba elevado, que estaba en riesgo. Y así, en tres años, pasó del sexto factor de riesgo al primero. Y el mercado explotó, ¿no? Creamos un mercado inexistente, el mercado realmente explotó, y fue, bueno, muy exitoso, ¿no? A nivel mundial, esta estrategia fue muy exitosa. Como eso, porque es una campaña emblemática, y claro, a veces la gente cree que las cosas te la van a traer a la mano. No, hay trabajos detrás de esto, y obviamente el colesterol, realmente hoy todos nos tratamos de cuidar, y bueno, tiene que ver porque obviamente detrás de esto también hay personas que están estudiando, y que producen trabajos tan buenos como el tuyo, que fue extraordinario. Ahora me decías entonces que pasaste a Lea. Primero a Lea me pasé a Parque Davis. En Parque Davis. En Parque Davis, que tenía una evolución negativa, muy mala, y de alguna manera yo, bueno, creé la cultura de que la compañía podía realmente hacer, reciclar, digamos, el ciclo de vida de los productos existentes, porque tenía marcas muy famosas, muy importantes, y después sin saber realmente que iba a venir el principal competidor de la compañía que yo estaba dejando, que era Merck, ¿no? Que fue el famoso Ator Bastatina, Lipitor, ¿no? Así que, bueno, eso revolucionó a la compañía, realmente le dio un crecimiento extraordinario, tuvimos 114% de evolución sobre el mercado, y después de muchos años, de 10 años ahí, conseguimos fusionar la compañía, Parque Davis con Lea, dejar el nombre como Corporación de Lea, y unir dos culturas, una multinacional con una nacional, una de las cosas que más me gusta contar es que prácticamente no tuvimos que sacar a nadie, porque yo le dije que todos estaban arriba del barco, que todos estaban con una responsabilidad, y que la compañía no quería depender de nadie, caso insólito, porque nunca cuando uno funciona una compañía, uno más uno es dos, pero yo fui a los accionistas y les digo, yo les prometo que si ustedes me dejan con todo el personal, sin sacar absolutamente a nadie, yo les prometo que uno más uno van a ser dos y algo más, no va a ser 1.5. Y realmente les puse esa cultura, ese trabajo, ese compromiso, el deseo, digamos, de hacer las cosas con excelencia, y realmente ellos, por supuesto que las personas que se jubilaron, o por alguna razón fallecieron, no fueron reemplazadas, pero no tuvimos que sacar a nadie de la compañía. Fue un caso muy interesante. ¿Vos sabés que, no sé, algún día habría que escribir algo, Abel, porque todas las fusiones y adquisiciones se hacen por un montón de motivos, y la industria farmacéutica en el mundo es una industria de muchos, Merger and Adquisition, y a veces no tiene que dar siempre positivo, porque se hacen por razones estratégicas, hay muchos factores, pero indudablemente, yo me tocó participar, y todas, la verdad, que terminaron, yo siempre decía, uno más uno es dos, me dicen que van a dar 2,5, pero termina dando 1,5. Porque la realidad es que a todas las funciones se termina despidiendo personas y vendiendo menos. Yo considero de haber participado muchas, te acordás que yo estuve en Sherry Implau, después estuve en Guay, estuve en Alcon, estuve en Galderma, estuve en lo que hoy es Taqueda, en Altana, la fusión, mejor que vi, y que para mí es un caso de éxito total, es la fusión Parque Lea. Para mí fue, es un leading case. Yo creo, Abel, no sé si algún día tenés ganas, yo te tengo el papel y vos escribís, pero hay mucho para decir ahí. Sí, hay mucho para decir, por eso lo quiero poner, porque es un mérito enorme. Y bueno, ahí Lea lideraste, llegaste a liderar la compañía por mucho tiempo. Fue interesante, como te contaba antes del diálogo nuestro, previo a la entrevista. Bueno, Parque Lea tenía una nave en ciña, digamos, en epilepsia, y también tenía un producto que era, un solo producto cardiovascular, que era realmente una nave en ciña, un producto totalmente revolucionario. Y entonces, una de las propuestas fue armar un plan estratégico, porque claro, Lea tenía una fuerte identidad de una compañía de salud femenina, pero no una compañía que el médico podía identificar como una compañía de productos neuropsiquiátricos, o productos cardiovasculares. Entonces, esa fusión fue una negociación muy interesante con la compañía multinacional, Bordelamber, y nos habilitó, digamos, para poder lanzar detrás de cada una de estas naviencina, el famoso epamin, que estaba en epilepsia, productos neuropsiquiátricos, y detrás del hipitor, toda una cantidad importante de productos cardiológicos. Bueno, tuvimos 48 lanzamientos, en prácticamente, los 15 años de la compañía, siempre uno piensa que una compañía normalmente puede lanzar entre dos o tres productos, fueron 48 productos que hemos lanzado en esos años. Había, lo importante es que, digamos, la compañía hacía muchos años que no tenía lanzamientos, en el caso del Parque Davis, y de pronto, concentramos todo en siete años, 48 productos, había que lanzar productos, seis, siete productos por año, fue una cosa apasionante, no terminábamos ya todavía de presentar el segundo ciclo de promocionar el producto cuando estábamos con un nuevo lanzamiento. Eso generó toda una motivación, digamos, una mística en la compañía, porque además, era un alto grado de compromiso de hacer esta empresa exitosa, y pasó de la posición 14 a la posición séptima de mercado, ¿no? Así que fue algo muy interesante. Y yo veo ahora, digamos, históricamente hacia atrás, y veo ya, hoy, en la posición número 2, y digo, bueno, por lo menos, fuimos parte de eso que hizo que esta compañera llegara a una compañía de realmente importante. A mí me tocó el compromiso de construir salud femenina, vos trabajaste con todas estas líneas, y un tema que por ahí la gente, a veces va a ver, salud femenina, va a ver cardiología, va a ver algunas otras líneas, pero por ahí lo que sobresale, es importante, pero no lo más importante, pero hoy vos ves, en el negocio OTC, ves una tanda publicitaria, y la mitad es de LEA. La notoriedad que cobró la compañía, bueno, que también es un negocio que vos gestionaste, o sea, está, nosotros sabemos que probablemente el mayor mercado sea la prescripción, pero aún, en el mercado OTC, que es difícil que una compañía, mira otro caso interesante, es muy difícil que una empresa desarrolle los dos negocios. Vamos a tomar, dicho con mucho respeto, mucho respeto, el caso de Bayer. Para mí Bayer es una compañía mucho más de OTC, OTC es over the counter, ¿no? Con venta libre, que de venta bajo receta. En el caso de LEA, vamos a decir que un equipo, pero bajo tu liderazgo mucho tiempo, y con algunos, como en mi caso, que colaboramos, y muchas más personas, por supuesto, se desarrolló una compañía que es fuerte en los dos segmentos. No sé si coincide eso, que es una rareza. Esta es otra rareza. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que también cuando hablamos de, digamos, de management, uno trata, digamos, de que las personas se focalicen sobre objetivos claros, medibles, buscando siempre aquellas oportunidades y nichos de mercado donde o no hay mucha competencia o uno puede ser totalmente innovador, ¿no? Y entonces, LEA realmente tenía todo un equipo de marketing, una fuerza de venta, totalmente independiente de lo que era el producto, digamos, la línea de productos bajo prescripción. Entonces, ellos se focalizaban, por supuesto, yo los dirigía, yo siempre me voy a acordar cuando me presentaban el storyboard de los comerciales, ¿no? El storyboard para aquellos que, digamos, no saben demasiado. En ese momento, hoy se hace todo digital, pero antes se hacían los dibujitos y se contaba cómo la historia iba a ser del comercial. Y yo miraba la historia del comercial y digo, ¿y ustedes creen que con eso van a poder vender? La verdad que, no sé, yo tengo mis dudas. Y la gente de OTC estaba totalmente persuadida que si poníamos ese comercial con una inversión adecuada, el producto se vendía. Y la verdad que tenían razón. Porque yo tenía un expertise que venía del mundo ético y no, digamos, esa pasión que tienen ellos y ese foco que tienen ellos en el OTC. Y eso hace una gran diferencia. Cuando uno focaliza y pone gente con expertise en aquello que realmente sabe hacer, las cosas siempre, los resultados siempre llegan, ¿no? Sí. Yo me siento muy orgulloso de haber trabajado con vos y ser parte de ese equipo, ¿no? Y esa compañía dejó muchos aprendizajes. Yo voy a comentar algo. Porque los dos veníamos de cultura multinacional y de multinacionales. Bueno, hoy Merck, en mi LinkedIn figura a Merck porque cuando ponés Sherry Implau te aparece Merck, ¿no? Vos calculá que vos en Merck pasaste muchos años, yo en Sherry Implau 11, 12 años. Así que quiero mucho esa compañía y los dos venimos de ese palo y después seguimos, yo seguí también por multi, vos seguiste en una nacional. Pero algo interesante es que dado que estamos viendo alta dirección, en la multinacional la alta dirección siempre está en relación al management. podés tener revisiones, desafíos interesantes, pero es management. En Elea trabajamos con el accionista. A mí me tocó trabajando con vos ir a ver al accionista. Es duro ver al accionista o al consejo de administración. En este caso era un consejo de administración, un consejo de administración. Comentame eso. Esa relación, la diferencia para que vean, digamos, una cosa es una multinacional y otra cosa es la relación con el consejo de administración, pero que es el management. son los dueños de la compañía. Podemos decir que Elea es una compañía muy conocida, familia Cielecki, familia Gol, familia Sigman. Yo diría las tres son las familias más importantes de la industria farmacéutica argentina, así que estamos hablando de esto. Sí. Es interesante. También para Bagoy y Roemer, pero yo creo que Sigman y Cielecki y Gol, ese trío es tremendo. Bueno, no, simplemente me parece que es interesante y uno de los pilares de Lomas es lo que se llama la organización, lo que se llamaría la estructura o el organigrama de la compañía. En una multinacional existe el CEO o el gerente general, digamos, el director de finanzas, director de marketing, director de venta, director de producción. Ahí están los cuatro directores. Ahora, cada uno hace su trabajo y por supuesto tiene su equipo que le reporta y por supuesto que el CEO tiene la habilidad, digamos, de tratar de unificar todo y llevar la compañía hacia los objetivos y la visión que la compañía tiene. En una compañía, como es el caso de LEA, por supuesto, existe lo que se llama el comité que se llaman los accionistas en muchas compañías, que son las cuatro familias que tú mencionaste y bueno, a ese comité llega el CEO y a veces llega acompañado por el director financiero, llega el CEO acompañado por el director de marketing, llega el CEO acompañado por el director de operaciones que le habla sobre la importancia de mejorar una máquina con la necesidad de, digamos, de optimizar la producción de una línea y todas esas cosas. Pero lo interesante es que este grupo de accionistas son personas que tienen muchos años en la industria farmacéutica que han jugado desde niños con los frasquitos y las tapitas y que realmente ellos conocen quizá no intelectualmente, no quiero minimizar intelectualmente, pero si no, tienen la gran experiencia de haber estado toda la vida en contacto con la industria farmacéutica. Y por supuesto que han construido compañías tremendamente valiosas que han logrado desarrollar posiciones de liderazgo en el mercado. Ahora, es interesante que dentro de cada uno de ellos, si uno los analiza en forma, no voy a mencionar quién es quién, pero estaba el marketinero, o sea, el accionista que tenía el ADN, uno lo sabía, del marketing que siempre veía, la visión, la estrategia adecuada o aprobaba aquellas cosas que tenían que ver con la identidad del marketing. Y estaba el que decía show me the numbers, muéstrame los números, porque él evaluaba todo desde un punto de vista financiero. Y estaba el accionista visionario, aquel que sabía aquellas cosas que se iban a lanzar dentro de 10 años y que estaba atento a las oportunidades que había en el mercado para poder lanzar nuevos productos. Y por ahí estaba el otro accionista que tenía un poquito de todo, ¿no? pero era quizás hasta el contemporizador de todo el grupo, ¿no? Entonces, es distinto porque uno está con el dueño y es distinto porque uno tiene un nivel de decisión inmediata y es distinto porque el marketing plan no es un marketing global sino que es algún plan construido para el país, para la idiosincrasia del país, con las estrategias que tienen que ver con el país y con la cultura que tiene el país. Entonces, yo me acuerdo para contar una historia que me costó porque tuve que ir a Estados Unidos para convencer, cuando yo lanzo en el april, que fue un antihipertensivo extraordinario, una compañía nacional lo lanzó un año antes y yo era el innovador y no vendía absolutamente nada y yo dije, bueno, la única razón para vender este producto es no hacer la estrategia internacional. Por supuesto, en todo el mundo la estaban lanzando, era un lanzamiento global, pero en la Argentina yo ya tenía un competidor, entonces no podía usar la estrategia internacional, era un riesgo tremendo, pero como me encantaba el marketing y defendí mi estrategia, bueno, me la compraron en Argentina, me la compraron en el exterior y lanzamos, en la etapa había una manzana y yo decía que este laboratorio había lanzado un diurético, una alfa metilopa de acción central, había lanzado un beta bloqueante y ahora lanzaba un producto que era, como dicen los ingleses, ¿no? One apple day keeps the doctor away, o sea, una manzana por día aleja al médico. Bueno, este era un producto que había sido lanzado en una categoría que el producto antecesor había tenido muchos efectos colaterales y este yo lo imaginé como una manzana, era un antipertensivo efectivo, pero que tenía, era tan inocente como una manzana y en percado explotó. Ahora, esas cosas tienen que ver con una compañía multinacional y es una transgresión a una multinacional. En una nacional se hace todo customizado para las oportunidades y la estrategia que requiere el país. Correcto. Y ahí está el tema, la relación con el accionista es distinta, tenés al accionista ahí, mucho más presente. Excelente. Totalmente. Adel, vos seguiste trabajando, o sea, no estás en funciones en el EA, creo, corregime, pero seguiste trabajando en empresas de grupos. Describime tu última etapa. Sí, bueno, en la pandemia del año 2009, todos nos vamos a recordar de esa pandemia, los hospitales desbordados, no había vacunas para toda Latinoamérica, las vacunas habían antigripales con la famosa gripe H1N1, habían ido a los países desarrollados y yo después cuando entendí y pasó el tiempo entendí por qué eso había ocurrido, no es porque nosotros fuéramos digamos países de segunda, sino que la mayoría de los países desarrollados paga un plus, los gobiernos pagan un plus a los fabricantes y productores de vacunas para tener un seguro de pandemia. Entonces, ese seguro de pandemia garantiza que aquellos países que pagan el seguro de pandemia tengan prioridad y como la mayoría de vacunas antigripales se producen con una tecnología que es huevo embrionado, cuando de pronto se produce una pandemia no están las gallinas suficientes que pongan los huevos que se requiere para una pandemia y por lo tanto hay una cantidad limitada de vacunas y esas van primero a los países que tienen seguro de pandemia. Bueno, la historia corta es que la Argentina por supuesto no tuvo vacunas y en ese momento los accionistas vieron una oportunidad en el mercado de traer la tecnología a la Argentina y construir una planta productora de vacunas. Por supuesto que nadie hace una planta para que sea sustentable y solamente para una pandemia porque las pandemias son muy erráticas cada 10, 40, 100 años pero bueno necesitábamos construir un volumen de venta que garantizase la inversión fuimos al gobierno y hicimos una iniciativa privada que significa que es una propuesta al gobierno en la cual le decíamos que íbamos a traer la planta voy a construir la planta con capital nuestro con la tecnología del exterior a cambio de que con un precio referencial de la Organización Panamericana de la Salud o sea que al país no le costaba un peso más pudiéramos venderle por 10 años al gobierno en exclusividad la vacuna antigripal llamaron a la licitación internacional nosotros la ganamos y bueno así construimos Sinergium Biotech un proyecto del cual obviamente los accionistas pero el país está muy orgulloso es una de las 10 plantas productoras de vacunas y producimos unos 20 millones de dosis para Argentina para algunos países de Latinoamérica también y no solamente producimos vacuna antigripal sino que viendo este proyecto y la magnitud y digamos la tecnología y la la excelencia con que se hizo esta planta otras compañías multinacionales nos transfirieron su tecnología como es el caso de Pfizer para fabricar Prevenar con la misma marca de Prevenar que es la primera vacuna en el mundo Gardasil Silgar que es la vacuna para BPH de Merck digamos para la audiencia no especializada cuando decís una de las 10 fábricas de vacunas te referís al mundo del mundo sí productora de vacunas antigripales y como todo el mundo y como todo el mundo está hablando de vacunas estamos hablando de una compañía que digamos el dueño es una compañía digamos el grupo es el dueño de la otra fábrica de vacunas donde se va a producir la vacuna para el COVID aclarándose un poquito eso para para un especializado exactamente o sea digamos nosotros como el COVID es una es una vacuna que requiere digamos una utilización a muy corto el COVID es una vacuna que requiere una autorización a muy corto plazo estamos todos corriendo la carrera para tener cuanto antes la vacuna y nosotros durante enero a junio producimos la vacuna antigripal la vacuna neumocóxica para la temporada de invierno entonces no teníamos capacidad digamos para poner a disposición nuestra planta para producir la vacuna contra el COVID-19 así que el grupo tiene una planta que es la primera planta también de Latinoamérica productora de anticuerpos monoclonales es una planta muy sofisticada que exporta a muchísimos países anticuerpos monoclonales realmente algo extraordinario ya de la década del 80 estaban trabajando en eso creo si no me equivoco investigando invirtieron muchísimo dinero más de 100 millones de dólares durante 10 años para desarrollar esta tecnología y hoy bueno es un ejemplo en el mundo esta compañía de biofarmacéuticos hoy desarrolla tres anticuerpos monoclonales que los exporta a muchos países pero además tiene un área específicamente desarrollada en donde se están produciendo los antígenos o sea lo que hace específicamente como llamaríamos la materia prima para la vacuna de COVID-19 con la tecnología de AstraZeneca que fue obviamente adquirida de la Universidad de Oxford por la capacidad no disponible que tenemos en Argentina entonces todo lo que es el envasamiento de la vacuna se va a hacer en un laboratorio mexicano Leomont de México y bueno de ahí creo que el objetivo es llegar a 250 millones de dosis para abastecer a todo la tecnología perfecto o sea hoy vos estás en el tema de vacunas ya un poco retirándote pero todavía asesorando al grupo por tu gran expertise digamos si acompaño todavía en algunos proyectos que todavía digamos tenemos en danza y que se están concretando más allá de algunos países de Latinoamérica y en Argentina perfecto antes de ir a otras actividades que sé que también hacés vamos ahora a ver después te voy a mostrar el modelo Lomas que algo vos conocés pero un poco para que nos des tu feedback pero ahora vamos un poco al manager ya no solo en una empresa farmacéutica sino para muchos de los chicos que podés ser inspirador que en alguna medida no hace falta ser número uno ni siquiera si level pero que tienen muchas ganas de entrar en las organizaciones o quizá también tener sus propias organizaciones decime un poco yo le doy mucha importancia a la agenda porque vengo de esto de Estados Unidos y las organizaciones con una planificación agenda de corto mediano y largo plazo ¿cómo eran tus agendas en las compañías? ya sea la agenda diaria de cómo resolvía los temas y también tu agenda de mediano y largo plazo ¿qué rol juega tu agenda o jugó en tu larga trayectoria? bueno como dice mi mujer yo soy una persona muy ocupada mi esposa con la cual vamos a cumplir entre los poquitos 40 años de casados la única manera de poder manejar digamos una responsabilidad en una compañía grande es que uno pueda tener una agenda horarios todos los días organizados en función de prioridades ¿te puedo decir algo? que no sé si te acordás disculpad que te interrumpí por esto mirá yo era fanático de eso en Jerry me habían dado una guía to do it pero era algo que estaba establecido pero no hubo ningún jefe tuve jefes extraordinarios pero que a mí me dieran lo que me diste vos vos no sé si te acordás no creo no creo que yo haya sido el único pero a mí me regalaste una y creo creo que me regalaste a mí no sé si a algunos más como sabía que yo era un fanático ¿te acordás eso? estamos hablando hace 20 años más de 20 años como 20 años vos me regalaste que todavía lo tengo Abel porque me daba lástima escribirlo lo quería guardar ¿te acordás? esas formas de Estados Unidos que te daban toda la agenda los planners vos me regalaste ese planner ¿te acordás? por eso te quise por eso digo esto es lo que mirá como lo recuerdo ahora sí por favor disculpá que te interrumpí pero lo que quería era demostrar como vos sos walk the talk no es que lo decís sino que me lo regalaba Gabriel eso te va a ser re útil y yo tenía miedo a usarlo ¿te acordás? las hojas amarillas los colores creo que la tengo Abel la tengo que ir a buscar arriba porque todavía la tengo guardada Abel y la tengo escrita pero no la escribí toda porque para mí eso ¿sabés qué me dejó? me metió en la cabeza algo que ya tenía pero mirá no sé si te acordabas pero vos lo regalabas mira Gabriel hay dos cosas que yo le puedo decir a todos los estudiantes y a todos los graduados en las reuniones hay que llevar algo con que escribir no tenemos que confiar en nuestra memoria hay que anotar 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 y no hay que hacer como muchas veces se hace un mal gerente de producto que hace un plan de marketing y después al año siguiente hace otro y no lo revisó a lo largo de todo el año no hay que revisar aquellas cosas que escribimos porque los mercados son dinámicos cambian permanentemente entran nuevos competidores y tenemos que tener siempre un plan B de cómo reafinamos y ajustamos las velas para llegar al rumbo de donde queremos llegar hablame un poquito de esa agenda porque yo te interrumpí pero era porque no quería olvidarme de eso y quería darte ese input decime eso vos de cómo agendamos trabajemos sobre eso bueno entonces ¿qué ocurre? cada día uno tiene que hacerse una agenda escribir exactamente qué es lo que pretende y ponerle un tiempo ¿por qué? primero prioridad y segundo tiempo ¿por qué? porque si no ponemos una prioridad pues hay cosas que hacen una decisión inmediata no las estamos tomando y cosas quizás que no deberían llevarnos el tiempo que deberían llevarnos le estamos dedicando un tiempo que no generan valor ¿no? nosotros en la vida somos reconocidos por no el tiempo que gastamos sino por el valor que generamos una persona puede estar haciendo horas y horas un trabajo absolutamente sin ningún resultado y totalmente improductivo pero hay personas que tienen la habilidad en 10-15 minutos se sacan 10 temas de encima delegan toman decisiones y generan valor en la compañía entonces las agendas tienen que tener prioridades y tienen que tener una asignación de tiempo y a veces no podemos cumplir con el 100% de nuestra agenda en general siempre cometemos el pecado de poner más cosas de las que podemos hacer yo tengo ahora que estoy un poquito más retirado tengo una agenda tremendamente cargada y nunca tampoco puedo cumplir todo lo que me propongo pero al día siguiente la reviso y digo bueno vamos a poner aquello que fue prioridad para ayer en primer lugar para ir resolviendo y alcanzando los objetivos que lindo Abel seguiríamos hablando un día vamos a hablar más de agendas porque vos sos un capo en eso realmente y no me olvido de ese planner ahora vamos a un día típico tuyo como es un día típico de una persona que lidera una organización o que lideró durante muchos años una organización estemos pensando Elea en su momento ¿cuánto teníamos? casi mil personas Abel si pero mil personas en una industria que no es manoeuvre intensiva es una industria más intelectual y con muchas redes donde yo me acuerdo pararse frente a la fuerza de ventas 300 personas había que pararse bueno vos sos un maestro de eso y también le recalco a los chicos que le decimos mucho de la oratoria de las presentaciones bueno Abel es un maestro debe haber sido una de las personas más importantes y mejores que yo vi y a veces los chicos tienen miedo de pararse de tener miedo bueno yo tenía que pararme después de este señor a 300 personas frente especializadas tenés que estar muy preparado entonces Abel ¿cómo preparabas vos esas reuniones que te salían grandiosos? ¿cómo es un día típico de tu gestión? un poco esos desafíos de conducir una organización con tantas personas y de tantos profesionales ¿no? bueno yo creo que es vital cuando uno como presentador ¿no? una cosa es tomar el mensaje como muchas veces hacen los políticos que se los escribe otro y tratar de comunicarlo y uno se da cuenta que no tienen convicción alguna de lo que están diciendo y otra cosa es cuando uno construye su propio mensaje cuando uno construye su propio mensaje y se entitece con dos frases aquello que realmente uno quiere que le quede a la gente entonces digamos comunicando tiene mucha más fluidez tiene es mucho más sencillo y es mucho más creíble por parte de la audiencia ¿no? entonces yo lo que he tratado siempre he hecho todas mis presentaciones las he hecho yo personalmente no he tenido lo podía haber hecho mi secretaria lo podía haber hecho otra persona pero es que cuando uno construye una presentación uno está ya pensando qué es lo que va a enfatizar qué es lo que va a decir qué es lo que va a comunicar con cada uno de los textos que pone entonces para mí esa es la clave es la clave es la clave para ser un buen comunicador lo hago en este en este orden digamos en el orden laboral y lo hago en otras responsabilidades que tengo ¿no? y lo segundo es algo que por ahí mucha gente le parece que es de aquellas cosas que cuando íbamos a la primaria decía bueno escriba 20 veces la palabra debo llegar temprano a clase debo llegar temprano a clase bueno yo todas las conferencias que doy yo las doy primero para mí las doy una dos y tres veces después busco quien pueda criticarme absolutamente con autoridad y mejore aquello que yo digo y no tengo ningún problema de que digamos me la critiquen me la ilustren con ejemplos que son superiores a los que yo tengo y recién cuando estoy absolutamente convencido del mensaje entonces y entonces mi mujer muchas veces ha escuchado mis presentaciones de marketing las comunicaciones de fin de año o todas las cosas que yo he comunicado y la forma en como lo he hecho y ella ha aportado muchísimas cosas que me han enriquecido es que dar feedback es difícil y saberlo recibir es más difícil yo me reconozco temporalmente gallego vos sabés yo no recuerdo Abel yo te vi en situaciones difíciles con el equipo nosotros discutiendo temas con los accionistas con los yo no te vi nunca enojado no sé cómo hacés para el control emocional yo diría la procesión va por dentro te diría mi mamá pero yo te admiro porque hoy hablamos mucho de las emociones pero yo de que te conozco año 98 el control emocional no sé si vos lo pusiste como fortaleza tuya pero es increíble si, si lo que pasa que bueno hay una hay una cosa que tiene que ver con el área espiritual Gabriel por ahí voy a entrar 30 segundos en este tema si, lo que quieras es tuyo nosotros nosotros somos personas tripartitas muchas personas no 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 tienen conciencia de que son tripartitas tenemos un cuerpo que lo alimentamos lo vestimos lo cuidamos lo ejercitamos este cada día cada día hacemos una rutina para que esté realmente en en buen estado también tenemos un alma el alma que vos no la ves yo tampoco veo la tuya pero que tienen que ver con el intelecto las emociones y la voluntad y también a lo largo del desarrollo de nuestra vida nosotros nos ocupamos del alma entonces estudiamos una profesión queremos ser personas sensibles muchas veces a la necesidad de los demás al sufrimiento al padecimiento a aquellos que no tienen voz tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones entonces tenemos el intelecto las emociones y la voluntad queremos ser personas que tienen un carácter para luchar en la vida lograr ser alguien trascender dejar marca huellas poder pasar una antorcha bueno tenemos un carácter que tiene que ver con nuestra voluntad pero la tercera área que es la que menos se preocupa las personas es el área espiritual y Dios dice presentar todo vuestro ser cuerpo alma y espíritu irreprehensible para tu encuentro con Dios y el espíritu es algo que todos tenemos y Dios dice la Biblia que es espíritu y nosotros nos comunicamos con Dios solamente espiritualmente no lo podemos ver no lo podemos tocar absolutamente es espiritual y la Biblia dice que nuestro espíritu está como consecuencia de vivir de espaldas a Dios de nuestros errores de nuestros fracasos de nuestra indiferencia está separado de Dios entonces ¿qué hace Dios? Dios nos ha creado desde el origen a imagen y semejanza de él y busca la reconciliación del hombre con el espíritu del hombre y para reconciliarlo obviamente hay una barrera que se llama el pecado que a la gente no le guste esta palabra pero la palabra pecado es cerrar en el blanco haber hecho lo que a Dios digamos no le agrada yo siempre doy un ejemplo sencillo marcatinero que es la tortilla yo le pregunto a una mujer cómo se hace una tortilla y yo aprendí a hacer una tortilla porque me lo contó una mujer dice que primero rompen el huevo en una taza y lo van poniendo en un bol mezclan todo el huevo y después tiran la papa y la cebolla y hacen un almidado de tortilla vos que tenés origen español le ponen chorizo colorado y sale una tortilla de español espectacular ahora yo pensaba que uno rompía los huevos y los tiraba directamente en el bol no porque si hay un huevo podrido primero uno lo detiene porque lo vio en la taza ahora si uno no sabe cómo se hace una tortilla uno tira todo y de pronto viene un huevo podrido y dice bueno no importa lo mezclamos total son cinco huevos contra uno nadie se va a dar cuenta pero esa tortilla es inaceptable la gente el ser humano cree que es perfecto delante de Dios pero cualquier error nos separa eternamente de él y eso es lo que la gente no se da conciencia y la Biblia dice la paga del pecado las consecuencias del pecado es la muerte separación de Dios bueno ahora cuento por esto porque tu pregunta fue hacia una actitud un comportamiento en mi vida la Biblia dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros yo un día a los 22 años creí que Jesucristo había muerto por mis pecados le pedí perdón y él me reconcilió con Dios y dice que en ese momento la Biblia el Espíritu Santo viene a tu vida y este Espíritu es un Espíritu que tiene y desarrolla en el cristiano estos caracteres amor paz gozo mansedumbre templanza dominio propio entonces te menciono dominio propio cuando vos me decís a vos te podía pasar cosas y no reaccionabas es porque espiritualmente yo estaba manifestando dominio propio y esa es la única razón o sea uno puede tener los frutos el fruto del Espíritu gozo paz paciencia venenidad mansedumbre templanza dominio propio son los resultados de la obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida y por eso muchas veces las personas dicen vos hablas y hablas como alguien que no solamente habla de marketing que comunica cosas diferentes y bueno es porque para mí que bueno ahora voy a eso Gabriel 40 años de pastorado también en una iglesia una iglesia de la cual como en el marketing decimos salieron muchas otras iglesias con los líderes que se formaron en esa iglesia líderes de líderes formás líderes de líderes exactamente hemos influenciado en la vida de otros jóvenes que se convirtieron en pastores de otras iglesias entonces todas esas cosas hacen que uno no pueda tener la dicotomía de ser una persona en un lado y otra persona en otro entonces muchos en la vida dicen ser cristianos hasta que salen de la iglesia y se convierten en lo opuesto a lo que me manifiestan y dicen que son el Espíritu Santo hace que tengamos estos atributos y que los manifestamos en todos los órdenes de nuestra vida que lindo Abel si querés después agregar algo más relativo a tu actividad religiosa sentite libre yo te voy a seguir haciendo preguntas pero vos sentite libre porque sos un líder allí también en una tarea muy linda tengo una página algunos de mis sermones los pueden ver en Facebook dale dale no busquen Abel Di Giglio en Facebook hay un sermón muy interesante que doy ahí que tiene que ver con el Salomón de quien la Biblia dijo que nadie sería tan sabio como él y dice que en una de sus dichos Salomón dice que una nación sin liderazgo perece y hago todo un sermón que a todos los estudiantes les puede hacer muy bien porque hablo sobre visión hablo sobre misión hablo sobre objetivos hablo sobre metas de la vida de los seres humanos que lindo para eso está en Facebook simplemente busquen Avivando el Fuego y ahí van a encontrar ese sermón que espero que les guste incluso está doblado está doblado para que muchas personas de otros países lo puedan también ver que lindo hoy no podemos tenerlo presencial pero esto que está grabado desafortunadamente no tenemos grabado cuando viniste hace muchos años a la aula magna creo que hace más de 10 años Abel 10 años por lo menos que viniste fue extraordinario esa conferencia pero en aquel momento mirá que yo soy uy un hincha de grabar todo pero no se podían grabar todas porque obviamente la facultad a veces no tiene presupuesto de disponer de esto pero fue apatiótica esa vez que estuviste que recordás hace 10 años impresionante Abel yo tuve la oportunidad de verte en acción pero como es un día típico tuyo y si querés de los ejecutivos porque vos eras digamos como que el jefe de un equipo de ejecutivos no todos son iguales pero por lo menos los que vos consideres aquellos que realmente querés que tienen la pasión y la pasta para desarrollarse como es un día típico o sea digo esto se trabaja como fue o como es hoy como fue Gabel como fue o como es hoy decinos como fue y como crees que soy y si hay cambios o no lo hay no te digo hoy no me refiero al COVID como es hoy decís como es un día mía claro yo diría esto mirá como es un día típico tuyo porque vos vamos a decir ahora ya estás en la fase de retirarte pero como es el día típico de un ejecutivo porque a veces viste se piensa que el ejecutivo no se va a la oficina llega tarde se va temprano lee el diario se toma tres horas para almorzar se toma tres minutos entonces yo quiero mostrar la realidad y bueno quién mejor que la persona que durante muchas décadas trabajó en esa posición vos podés decir cómo era un día tuyo y cómo era un día de tus colaboradores que eran definitiva los distintos directivos porque vos manejabas gerentes o directores bueno yo tengo varios tips digamos para aquellos que algún día busquen dejar de ser un empleado para asumir una mayor responsabilidad una jefatura brillante bueno lo que sea vamos con eso en primer lugar dice y son todos principios que yo tengo digamos que uno lo encuentra en la biblia dice se requiere que cada uno sea hallado fiel por cuanto en lo poco sea fiel sobre mucho lo pondré eso es así dice Dios que hace con las personas el que es en lo fiel en lo poco sobre mucho lo pone y digamos en el management si un gerente ve un empleado que es fiel es comprometido trabaja sacrificial que digo yo a veces lo digo de esta forma camina un kilómetro más de lo que tendría que caminar cada día uno lo va a considerar ¿por qué? porque es un ejemplo que quisiera seguir para los que quedan también como subalternos desempleados entonces no es el tiempo sino es la inteligencia y el sacrificio que se pone en lo que uno hace cualquier persona se da cuenta si una persona está enamorada de lo que hace o directamente espera que pase el tiempo que suene el timbre para irse a la casa cualquier persona se da cuenta de eso entonces un día comienza con la agenda revisando la agenda revisando los compromisos buscando productividad en los huecos que hay a lo largo de todo el día por ejemplo por supuesto que la cultura de los mail ha hecho que la gente digamos pierda la realidad de lo que es el contacto y la comunicación con el ser humano pero nada y vos sos testigo Gabriel nada nada tiene nada se puede cambiar con el director que se sienta delante del gerente de producto en la silla y dice ¿qué tal? ¿cómo va todo? ¿qué estás haciendo? ¡uy! qué bueno que está esta pieza qué bueno que está esta idea ¿y cuándo pensás que lo vamos a lanzar? cambia absolutamente porque esa persona se da cuenta que hay alguien que se da cuenta que existe y que está valorando su trabajo entonces en todos los órdenes yo lo aprendí hasta con los accionistas mismos con quienes trabajé ellos iban al comedor y probaban la comida con que comían los empleados y los obreros de la planta y entonces uno dice bueno no es que no saben lo que está pasando están en donde tienen que estar y están reconociendo aquellos que están trabajando entonces el que siembra poco cosecha poco y ese es otro principio entonces uno tiene que sembrar mucho para recoger porque si construimos una base amplia ¿no? yo siempre doy el ejemplo del labrador ¿no? el labrador ¿qué hace primero? prepara el campo saca los obstáculos las rocas aquellas cosas después siembra la semilla y después es un hombre de fe esperando que de alguna manera llueva y no haya la seguida que hay en la Argentina y pueda tener el fruto de su esfuerzo pero primero prepara el campo y después siembra ara y después siembra la semilla entonces en marketing tenemos que hacer eso ver el terreno ver todas las variables preparar y eso requiere mucho tiempo mucho sacrificio mucho esfuerzo y yo siempre digo que lo interesante es siempre rodearse de gente que es mejor que uno en cada una de sus áreas son mejores que uno y escucharlos y valorarles sus opiniones y pedirles sus opiniones para que se sientan que pueden ser absolutamente sinceros y que yo tenía una frase perdón que siempre decía preguntar no ofende no sé si te acordás preguntar no ofende sí 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 totalmente yo tenía esta frase de por qué por qué por qué por qué o sea las personas se sentían que estaba interesado no preguntaba para cuestionar lo que estaban diciendo sino interesado en saber por qué tenía ese pensamiento esa posición o esa estrategia definida para ir en una determinada dirección entonces revisar la agenda armar todas las reuniones posibles físicamente poder estar con la gente físicamente y después la verdad es que yo creo que no he sido lo suficientemente responsable en poner lo que yo ahora digamos muchos años después me doy cuenta que quizás había cosas que la podía resolver el día siguiente pero era como que quería llegar a mi casa y estar tranquilo de que el trabajo se hubiese terminado y estuviese hecho y a veces bueno me quedaba una o dos horas más en la oficina no porque no quisiera llegar a mi hogar sino que tenía eso de decir cerré el día cerré toda la cosa que tenía que me había propuesto como decisión de llevar adelante y cumplir con la agenda pero yo creo que muchas veces uno tiene que tener la flexibilidad de decir bueno si lo puedo resolver mañana mañana es otro día basta cada día su propio afán mañana comenzaremos con otro día y digamos eso fue tu comportamiento y en tus equipos vos que veías que la gente si bien cada uno tenía su estilo pero también hay un patrón común de esa persona que pone ese plus de más ¿no? ¿cómo lo ves? bueno yo y yo me gusta a veces digamos los pensamientos múltiples cómo Dios creó una mente tan distinta de uno y otro y creo que vos te podrás acordar de las reuniones del viernes de marketing maravilloso ahí a las facturas las facturas y le pedía a cada uno que digamos comentara aquellas cosas en las cuales se estaba trabajando y desarrollando porque ahí hay otro principio muy bíblico en la multitud de consejos está la sabiduría y entonces cada uno diciendo lo que hacía le estaba aportando ideas que perfeccionaba el otro y que era una sinergia absolutamente de marketing muy interesante que permitía construir cosas que uno solo no había pensado ¿no? entonces ahí es cuando realmente uno puede darse cuenta de la creatividad del compromiso de la planificación entonces yo recuerdo que había gerente de producto que se venían con una pequeña notebook ¿no? en ese momento era la notebook no era el ipad ni el cell phone y anotaban todo y ellos nunca tenían un papel sobre el escritorio ahora uno le preguntaba cualquier cosa y lo tenían en esa notebook y desde esa misma notebook contestaban absoluta eran digitalizados en toda su manera de pensar y proceder y realmente traían un valor increíble en el mercado mientras el otro que ponía post-it en todos lados y pegaba y tenía todas las ideas este eran de estilos absolutamente distintos pero muchas veces complementarios ¿no? excelente este y el reconocimiento Gabriel yo creo que es muy importante uno no trabaja por el reconocimiento pero cuando el reconocimiento llega se siente muy gratificado de que uno ha sido visto ¿no? por alguien que a quien uno le tiene que rendir cuenta porque yo creo que en el liderazgo yo la palabra de liderazgo la defino como influencia o sea uno lidera cuando influencia a otros ¿no? y cuando uno digamos reconoce el esfuerzo de las personas ¿no? está influenciando a que ellos a su vez reconozcan el esfuerzo que hacen sus subalternos ¿no? y creo que eso es muy positivo dentro de una organización no solamente es dinero muchas veces es el simplemente qué sé yo decir mira tomate el día hace lo que quieras acá tenés un voucher anda a un buen restaurante y lleva a tu esposa que tantas veces has sacrificado y no has vuelto a casa porque tuvimos que ir a un lanzamiento de un producto o cosas por el estilo ¿no? y creo que eso es muy valioso y las personas digamos sienten un grado un alto grado de compromiso cuando alguien los trata de esa manera no son muy motivador muy humano las reuniones que hacíamos en Cariló que era como la pretemporada de los jugadores no Abel hay un montón de cosas que pero no es porque vamos a Cariló sino por lo que pasaba por la mística que se generaba yo no sé ¿te acordás Gabriel? Gabriel algo muy importante que es totalmente fue innovador en su momento yo creo que hoy la horizontalidad ha hecho que esto se convertiera en un hábito pero yo creo que vos recordás que venía el CEO de la compañía venía el director de marketing venían los directores de finanzas de producción de operación invitábamos a todos los niveles de dirección invitábamos a todos los niveles gerenciales de la compañía era una reunión de marketing pero venían también todos los jefes regionales y después otra cosa muy interesante era que invitábamos a dos visitadores médicos y lo primero que yo decía en la introducción es que acá nadie tiene jerarquía todas las opiniones son valoradas por la opinión en sí mismo y no por quien las dice o sea que nadie va a ser criticado porque es un visitador o porque es un jefe o porque lo que lo dijo lo dijo un director no puede ser discutido y realmente eran reuniones muy 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 buenas muy muy viste siempre me acuerdo que Leandro decía una reunión de marketing no humildemente de Abel dice es un máster que podrías hacer en una universidad afuera claro pero vos mirá esto eran muy ricas eran muy ricas en la discusión y mirá vos por ahí por ahí me vas a matar a la distancia a la distancia en el tiempo y a la distancia porque estamos detrás del vidrio pero yo se lo voy a decir un poco lo que comento a veces no me gusta llamar alumnos porque yo no me pongo en profesor pero a los que comparten procesos de aprendizaje a veces uno no valora lo que vive te das cuenta después lo que decía Steve Jobs de que los puntos se conectan hacia atrás no lo podés conectar hacia adelante yo te digo algo yo valoraba mucho las reuniones que vos hacías tanto las de los viernes como las de Cariló porque no era el lugar era la mística que generaba pero vamos a suponer que voy a medir una escala de 0 a 10 yo las valoraba 7 u 8 hoy las valoro 11 en el momento no te das cuenta el valor que te agrega eso digo esto porque a lo mejor quienes te están escuchando a vos no sé si a mí pero a vos tal vez no sé si se están dando cuenta la riqueza que hay detrás de tus palabras pero yo sé que por ahí dentro de 20 años van a tener la misma reacción que tengo yo yo a esas reuniones ya si bueno obviamente ya pasó mucho tiempo de la última pasaron como 16 pero bueno durante 6, 7, 8 años estuvimos viviendo eso en ese momento yo las valoraba pero claro con la presión del trabajo Abel le quito un poquito de encanto porque uno está vos generabas un entorno de trabajo un contexto extraordinario pero uno está con el jefe y con los jefes y con los compañeros los entornos son competitivos pero hoy la valoro mucho más Abel mucho más es como que para mí eso es algo tremendo no sé si se sigue haciendo de la misma forma pero generaba una mística muy importante sí, sí, sí el trabajo realmente el trabajo el trabajo en equipo en la cual digamos los niveles jerárquicos se confunden con los niveles obviamente uno uno delega digamos autoridad para tomar decisiones a un gerente de producto a un director la responsabilidad siempre recae por el superior ¿no? claro pero la verdad es que cuando uno participa de discusiones y de reuniones en las cuales todo el mundo se siente en libertad para opinar y decir realmente lo que piensa eso es muy enriquecedor delegamos claro delegamos la autoridad pero no la responsabilidad y eso también es es un acto difícil ¿viste? porque bueno uno se arriesga yo tuve la suerte de trabajar en tu equipo yo digo que vos me heredaste porque yo venía de LEA cuando se produce la fusión si bien en un tiempo bueno vos liderabas un equipo y yo estaba en otro pero después yo pasé a integrar tu equipo no sé si me hubieras elegido pero ¿qué tendría ¿qué tiene que tener una persona para trabajar en tu equipo? ¿qué tenía que tener para trabajar en tu equipo? ¿qué miraban? mira yo creo que hay dos cosas una yo lo llamo filosofía de vida ¿por qué? la filosofía de vida de alguna manera determina nuestra actitud hacia las cosas que hacemos la actitud determina también la calidad el resultado el nivel de actividad que nosotros desplegamos ¿no? y después todo eso determina un estilo de vida ¿no? y la verdad es que hay personas que no tienen ninguna actitud ninguna filosofía para llevar adelante el trabajo entonces para mí el tema de la filosofía es algo muy pero muy importante y después hay otra cosa que lo llamo inspiración ¿no? no me gusta la gente que trabaja digamos haciendo lo mismo no es porque hacer lo rutinario esté mal pero estamos hablando de marketing ¿no? entonces tenemos que tener una buena capacidad de análisis una buena capacidad de contemplación yo utilizo esta palabra contemplación antes de la palabra observación ¿no? como es sentarnos con la mente dispuesta en blanco para ver si tenemos esto lo que la gente llama escuchar oír mirar y ver ¿no? hay personas que miran pero no ven no están viendo la oportunidad del mercado están mirando unos números abstractos pero no están viendo una oportunidad ¿no? y hay personas que oyen pero no escuchan ponen el oído pero no no procesan ¿no? digo yo contemplar es abrir así la mente después viene la observación y después viene lo que se llama el análisis estratégico entonces yo necesito gente que eso les genere a ellos inspirar para hacer las cosas ¿no? de la forma como las venían haciendo para el mismo resultado que venían obteniendo ¿no? entonces yo creo que una filosofía de trabajo buscar inspirarse para hacer las cosas de una manera que traiga mayor valor me parece que son dos atributos independientemente de la honestidad de los valores personales del individuo y todo eso que son muy valiosos en cualquier persona que podría trabajar en mi equipo perfecto ¿qué desafíos tiene la función directiva? si vos tuvieras que tipificar por ahí los que te pasaron a vos pero con tanta experiencia ¿qué implica liderar una organización? bueno yo creo que a ver el líder no nace se hace esto de que alguien nace líder uno le puede ver pasta de líder pero hay que hacerse líder yo yo soy de los que digamos me gusta el tema de liderazgo estudio y vivo estudiando y vivo leyendo cuántos libros de liderazgo anda por ahí en todos los órdenes liderazgo en todas las áreas me gusta el tema de liderazgo y yo creo que el mundo está lleno de oportunidades pero las personas no saben aprovecharlas y no saben verlas no saben influenciar a las personas para descubrir esas cosas que hay en ellos mismos como algo que es un potencial para llevar adelante grandes proyectos entonces así como las bibliotecas están llenas de libro pero nadie los lee las universidades están llenas de excelentes profesores pero las personas no se sientan con Gabriel y le tratan de exprimir y sacar todo lo que Gabriel puede darles yo lo llamo a veces la negligencia entonces en el liderazgo hay que mostrar un alto grado de compromiso con un proyecto con el análisis con la implementación y estas cosas uno las tiene que influenciar para que la gente no no las haga porque vamos a ser medidos y control por supuesto que van a ser medidos y control sino porque tienen la convicción de que la forma de llegar a resultados valiosos y traer valor a todo lo que hacemos entonces hoy liderar es mucho más difícil ¿por qué? porque hay un cambio muy grande en el paradigma de los valores que la gente tiene en su vida y yo siempre cuento esta anécdota cuando alguien viene y es entrevistado por alguien para un puesto de trabajo empieza a preguntar si se trabaja los viernes si se trabaja los viernes por la tarde si hay un gimnasio en el edificio o en la compañía si hay tiempos de relax o masajes si hay ejercicios para cambiar la posición postural y uno dice y si pueden digamos tomarse las vacaciones en cualquier momento del año o sea lo que le importa son los beneficios no le importa la visión no le importa la misión que tiene la compañía no le importa si es una compañía innovadora que tiene permanentemente nuevos descubrimientos y ellos van a ser parte de ese futuro están pensando en otra cosa entonces para por supuesto mi cultura que vengo de otra época es una especie de cambio de paradigma ¿no? y yo creo que no estamos estamos como en la revolución industrial ¿no? estamos en un cambio de generación de generación y no digo que sea mala ni que sea peor ni que sea mejor ¿no? muchas personas en los próximos 20 años van a desarrollar trabajos que aún no se han inventado y la mayoría de ellos van a estar haciendo cosas que no se han inventado yo digamos te estoy viendo a vos Gabriel y me estoy viendo a mí y yo digo ¿cómo puede ser que durante la semana predique cinco veces este digamos a través de plataformas digitales y uno dice bueno y lanza productos a través de plataformas digitales y uno dice bueno por supuesto el COVID ha hecho esto pero sí pero muchas cosas van a quedar yo soy de los convencidos muchas cosas van a permanecer como resultado de esta experiencia de utilizar distintas plataformas para comunicar y habrá posgrados quizás grados presenciales y posgrados que serán hechos de forma online y eso es algo que va seguramente a quedar entonces liderar en esa nueva cultura donde los que vienen priorizan lo que le gustan no lo que deberían hacer ¿no? valen valoran muchas otras cosas que para nosotros digamos eran secundarios secundarias casi diría yo no nos atrevíamos a preguntar si existían o no en una entrevista laboral bueno es la gente que hoy tiene ¿no? y la gente que de pronto uno lo contrata lo forma lo entrena es un biotecnólogo aprendió todas las experiencias de cómo controlar los procesos de producción y esto y de pronto dice con tres amigos aprovechamos una un este un un hot sale de de pasajes nos conseguimos tres pasajes y nos vamos tres meses a la India a Pakistán a la China y a Mongolia este y uno dice bueno pero tus vacaciones son de 15 días y no has formado alguien para que te cubra todo ese tiempo y bueno me dice si me conservo en el puesto bien y si no cuando vuelva buscaré otro respetando esos cambios y vos fíjate yo creo que una cosa es la generación del documento y otra es la generación que está acá yo creo que vos sos un pibe de 20 sabes que hay un mito que los chicos no manejan muy bien la tecnología los chicos están con los jueguitos yo creo que vos sos un pibe de 20 y creo que obviamente hoy mucha de esa gente está pidiendo esos beneficios y hablamos de que vos tenés un modo de liderar humano a mí me parece que también pero yo creo que el directivo siempre va a tener que tener nuestra responsabilidad alguien tiene que hacer las cosas milagrosamente obviamente vos sos un hombre de fe yo también pero los milagros en las organizaciones tenemos que ayudar a los milagros yo creo en la causalidad no en la casualidad no sé si vos bueno hemos trabajado juntos y vos te das cuenta que cuando en épocas muy difíciles las personas decían bueno reduzcamos esto reduzcamos lo otro y reducíamos bueno por indicación obviamente del comité o lo que fuere porque realmente era una una medida prudente no hay milagros aquel que no reducía nada y seguía apostando y seguía invirtiendo era el que iba a liderar el mercado entonces en marketing tampoco hay milagros uno puede tener la mejor idea no la comunica porque no tiene los recursos para hacerlo se fracasa y hay que ponerle horas vos sabés vos hablaste de mi hija o de otros profesionales jóvenes y también los chicos de ahora los no voy a decir los gabrieles voy a decir los abeles o pongamos un nombre de una chica también las gabrielas hoy trabajan mucho también hay chicos que trabajan mucho es como que no hay sí y yo creo que tienen mucho talento y tus hijos deben tener también me hablaste de tus hijos muy talentosos abel hablaría miles de años pero ya sé que vos tu tiempo te voy a pedir si se puede te muestro el modelo Lomas ¿tenemos tiempo? dale y te voy diciendo dos concitas para que pienses una es si hay alguna pregunta que yo no te hice y vos hubieses querido que yo te haga o hay algún tema que vos quisieras hablar después de que te muestro el modelo Lomas tenemos ese espacio y después bueno tratándose de de un hombre con tanta fe como vos que nos dejes un mensaje siempre pido un mensaje pero en el tuyo tengo una expectativa tremenda te voy a compartir el modelo Lomas como sé que tenemos poquito tiempo y lo conocés abel la idea es que nos des un feedback si realmente nosotros hemos construido con mucho cariño este modelo que tiene es un homenaje a nuestra facultad a nuestra universidad pero que se basa en estos pilares que las organizaciones obviamente tienen se sustentan los cimientos son los valores hay una misión una visión un propósito tienen que lograr la sostenibilidad atendiendo a todos los aspectos a la gente al planeta al profit factores públicos emocionales y que la clave es los pilares es liderazgo la estrategia el conocimiento de la organización el manejar el managing y poner acción en esa estrategia coincidís con este modelo sencillo que llevaría mucho tiempo o sea no quiero demorarte pero ¿qué nos podés decir? mira como te dije hay un texto que dice sin liderazgo el pueblo se desenfrena dice una versión la otra versión dice el pueblo perece el liderazgo es influenciar y nosotros permanentemente como líderes tenemos que recalcar una y otra vez la misión que tienen nuestras compañías porque si recalcamos la misión la estrategia que está alineada en la dirección para lograr los objetivos nunca va a ser desviada por alguna emoción o algún entusiasmo del momento entonces yo soy de las personas que dicen si nosotros tenemos clara la visión la visión primero yo siempre cuento esto la visión es un cuadro a 5 años que genera en nosotros una expectativa de lo que queremos ver realizado y para eso tenemos que construir la misión y lo traigo a Sinergium Biotech la visión era digamos prevenir las enfermedades de las personas prevenir las enfermedades de la vida porque era una planta de vacuna pero la misión era construir esa planta de vacuna ahora para eso teníamos que ponernos objetivos los objetivos eran conseguir la tecnología la planta el presupuesto el capital la gente y llevar la acción a cabo ponernos un tiempo un proceso porque el gobierno nos había pedido un tiempo para que todo esto se digamos se concretara y luego hacer que esa planta funcionara para lo cual necesitábamos los gerentes el management que a su vez contrataran a la gente porque nunca se había hecho una planta que produjera vacunas humanas en la Argentina y manejara todo eso entonces influenciar para recordar siempre cuál es la misión de la compañía la visión y si nosotros hacemos estas cosas y las hacemos con valores siempre las utilidades van a llegar yo siempre digo esto no hace falta mentir no hace falta engañar no hace falta coimear no hace falta absolutamente nada para ser exitoso en la vida yo he podido probar esto en la fidelidad de Dios no hace falta hacer cosas raras para tener éxito en la vida uno puede estar confiado que también la honestidad prevalece sobre las cosas que se han convertido en un estilo de vida para muchos entonces para mí lo que ustedes han puesto aquí como los pilares realmente son la clave lo valioso para formar gente que pueda digamos tener éxito en la vida y termino si querés Gabriel con algo que que realmente siempre me gusta compartir ¿no? perfecto esperá que entonces dejo de compartir porque vas al mensaje sí perfecto esperá que así ya te pongo en pantalla a vos pero te gustó el modelo te gustó los cinco pilares que parecen barbados y la estrategia y el liderazgo con el management en el centro así es pero me gustaría cada vez que pienses en esos pilares que a vos puesto pongas la visión la misión los objetivos y las metas en ese orden porque las metas nos van a permitir alcanzar los objetivos que concreten la misión para que cumplir con la visión de la misión perfecto y siempre doy el ejemplo de Kodak Eastman Kodak uno dice ¿cuál es la visión de Eastman Kodak? a pesar de que no vio y desapareció y se terminó suicidando Eastman Kodak dijo que la visión de su compañía no eran hacer papel para rollos fotográficos ni cámaras fotográficas ni líquido revelador la definió como preservar imágenes en el tiempo y esa visión englobaba todo para cumplir esa visión la misión era por supuesto construir una cámara fotográfica el papel y el líquido revelador pero para eso tenía que ponerse los objetivos y poner los técnicos y todos aquellos que le permitieran concretar la misión y para eso tenía que estar meta porque si tenía la cámara y no tenía el papel fotográfico o no tenía el líquido revelador no podía concretar la visión de la compañía pero un día perdió la visión nunca vio el mundo de la cámara digital y él dijo todo está hecho y se suicidó ese es el fin de Kodak increíble ¿no? por eso la importante de la visión la misión los objetivos y las metas perfecto perfecto bueno nos quedaba entonces si hay algo más que nos quieras decir y un mensaje final bueno un mensaje final y me pediste que tenga que ver con el área espiritual lo que vos quieras acá tenemos dos cosas una es que diga lo que vos quieras y la otra es un mensaje final de despedida un mensaje sencillo espiritual que cambió mi vida ¿por qué? porque yo hice el liceo naval militar como te conté y claro allí estuve encerrado cinco años en disciplina militar cuando salí de ese lugar mi vida dio un vuelco tremendo o sea era una persona que no tenía propósitos objetivos en la vida no tenía una misión y la verdad que era una vida sin propósito y a los 22 años tuve un encuentro espiritual profundo y yo creo que como seres humanos todos tenemos que tener esa relación espiritual profunda con Dios porque nos creó para tener una común unión con Él entonces quiero regalarle a toda tu audiencia un simple versículo que está en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 y que dice así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna cuatro cosas como hacemos en las presentaciones de marketing Dios nos ama Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda el final tenga vida eterna amó al mundo independientemente del estado social religión creencia cultura al mundo y lo amó de tal manera que fue sacrificial porque entregó a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no que vaya a la iglesia no que sea un religioso no que crea en el Hijo en Cristo Jesús no se pierda porque el hombre se pierde eternamente el pecado no puede llegar al cielo y si en nuestra mochila hay pecado no podemos entrar al cielo Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo alguna vez lo escuchaste seguro Cristo es el que limpia con su sangre nuestro pecado entonces dice para que todo aquel que Él cree no se pierda no termine sus días en el infierno y tenga vida eterna como me encantaría que los estudiantes de Loma todo el mundo que haya escuchado o que escuche en el futuro esta pequeña reflexión un día cuando yo no esté lo puede encontrar allí en el cielo y me diga Abel ¿te acordás aquella vez cuando tuviste la entrevista con Gabriel? bueno yo llegué a mi casa pensé en lo que habías dicho tomé mi decisión personal por Cristo Jesús y Jesús vino a mi vida el Espíritu Santo me llenó con su presencia y hoy estoy aquí en el cielo con vos ojalá que Dios pueda bendecir a todos tus estudiantes a la universidad a este bendito país por el cual yo estoy orando para que realmente podamos tener hombres temerosos de Dios que nos conductan con valores que realmente tengan temor temor no es miedo es la persona que tiene temor es la persona que no quiere infligir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida andar con temor y que podamos tener una nación digamos con una gran esperanza porque tenemos intelectualmente gente muy valiosa gente como bien vos decís chicos estudiantes trabajadores muy comprometidos yo veo a políticos jóvenes muy comprometidos realmente tengo un chat todas las semanas con un grupo de diputados y asesores jóvenes de 30 35 años muy valiosos que quieren un país diferente y ojalá que ellos puedan tener la oportunidad de transformar esta nación también también siempre buscando la dirección de Dios Gabriel gracias por darme esta oportunidad de entrevistarme y poder compartir lo que hay en mi corazón y también tener este final porque sabes que te aprecio mucho y creo que también puede ser de bendición para muchos de tus estudiantes Abel el agradecido soy yo en nombre de la facultad y por supuesto en el mío personal he disfrutado he aprendido muchísimo y bueno la verdad que es un aprendizaje constante y ojalá te podamos tener muchos más porque bueno ahora tenemos esta posibilidad de este medio pero si algún día hacemos presencial y vos está dentro de tus posibilidades nos encantaría que vengas al aula magna pero bueno seguramente te vamos a disfrutar por ahí algún día que puedas nos focalizamos en liderazgo que es un tema que te apasiona y podemos hacer algo de liderazgo yo voy a parar la grabación y solo un minutito para saludarte en privado y ya corto la grabación así que muchas gracias Abel gracias a vos y ya corto y ya corto y ya corto